El tuit más retuiteado del año es Tres bodas de más número uno de la taquilla El Club Andam anunciaba en YouTube una máquina nueva para quitarse los inguinales y poder haberse así de patas de 180 metros No tengo ni idea de quién es el Rubio ¿Quién es el Rubio? ¡Ah, Marzú Cargal! 70.770 y algo Yo creo que es Andrés Iniesta ¿Santiago Segura? ¿Alejandro Sanz? ¿En serio? Sí ¿Alejandro Sanz? Tiene poco super nervio, estoy super suspendido ¿Dude? ¿Dude? ¿Dude con el tóver? ¿Cuándo haces...? Esto es un tóver. ¿Qué es un tóver? Osea, entre bodas que se preciem, no puede faltar un aparato electrónico. Osea, es dispensable. El router. Osea, es dispensable. El router por Ruth. El personaje de Inma, router. Tengo nada de mal. Una comedia de año.